señores eso es la frontera de letonia con lituania y ésta es la gorda ya está en la unión europea o pensabais que me la iba a dejar allí a mongolia no el que haya seguido los vídeos recordará que en un ambator se la dejé a mi primo y mi primo dijo yo te la llevo hasta europa y hasta aquí me la ha traído y esto me viene al pelo porque así me pegó otro pedazo de viaje desde letonia hasta españa con la gorda a través de la ruta del ámbar que que es la ruta del ámbar bueno pues ya lo contaré en el próximo vídeo es algo que va a molar mucho hasta luego